Para los estudiantes universitarios que casi siempre tienen que estar en sus centros educativos a tempranas horas de la mañana, la nueva ruta implementada le beneficia de gran manera, ya que pasa cerca a sus sectores de vivienda y no tienen que caminar largos trayectos para tomar el transporte. La nueva ruta que inicia desde el sector de la Undina toma la avenida Francisco Fernández de Contreras hasta llegar al barrio El Lago, pasa por el centro de la ciudad, el sector de Alcolzure y llega a la universidad. Muy buena porque nos deja cerca de la casa, antes me tocaba tomar otro tipo de buceta para llegar, pero ahora con este transporte pues llego hasta la casa. Sí, me queda más cerca, mejor, pues me queda más rápido, me queda casi en toda la casa. La nueva ruta permitirá no solo que los estudiantes tengan mayor acceso al alma mater, sino que también habitantes de los sectores de la ciudad puedan tomar más rápidamente el transporte masivo.